Nosotros lo que hemos hecho de manera inmediata en los tres procesos que le he mencionado es pedir que los fiscales o las comisiones de fiscales que se han conformado en diferentes procesos puedan, a través de un requerimiento fiscal, pedir un informe de manera detallada y pormenorizada a los policías asignados al caso. Ya serán ellos quienes informen con relación al video que ha sido de conocimiento y que ha estado en las redes sociales para que como comisiones fiscales determinen el citar quizás a las personas que se hayan mencionado en dicho video que ha sido viralizado o a la misma persona que ha respondido de manera inmediata. Y vuelvo a reiterar, sea director nacional de la FLN o sea un sargento de la policía, sea una persona particular, sea un miembro del Ministerio Público, un miembro de cualquier institución que pueda colaborar con la investigación, son bienvenidos. Existen órdenes de aprehensión vigentes a la fecha en la cual ya es una labor de la policía boliviana en cumplimiento a la constitución política del Estado, el dar cumplimiento a dichas órdenes y siempre con la ayuda de la Fiscalía. ¿En qué sentido? Cuando se precisa algún allanamiento para ingresar a algún lugar donde pueda estar esta persona, vamos a estar con la predisposición. Se han realizado más de 30 allanamientos. Se continúan realizando diferentes diligencias. Se tiene de que se ha podido recolectar indicios para que tanto la Comisión de Fiscales en el hecho de tráfico, en la investigación de privación de libertad y robo agravado, en la investigación de legitimación de ganancias lícitas, también estamos investigando el hecho de la falsedad material, ideológica, el uso de instrumentos falsificados con relación a la identidad.